Buenas tardes, bienvenidos a todos a este briefing virtual, como ahora es necesario por la normativa COVID y vamos allá con la información necesaria de última hora para que podáis disfrutar al máximo de este evento. También agradeceros por haber apostado por esta prueba y vamos con toda la información. Empezaremos por agradecer siempre a las instituciones que apoyan a la prueba y hacen posible que podáis estar aquí durante este fin de semana disfrutando del entorno de la Sierra de Béjar. Empezamos por el programa el viernes a partir de las 4 y hasta las 9 de la noche la entrega de dorsales y el sábado ya la entrega de dorsales en el recinto ferial. Lo importante es que la entrega de dorsales del viernes es toda en el recinto ferial de Béjar. Sobre todo lo digo porque en el X-Cross, si queréis recoger viernes el dorsal tenéis que ir al recinto ferial de Béjar, no es en baños de Montemayor. Luego ya sí, el sábado en el horario de entrega de dorsales del X-Cross se hace en baños de Montemayor. Y además luego ya pues las salidas las tenéis ahí en negrito, incluso de la carrera infantil. Recordad que en la carrera infantil hay inscripciones de forma presencial ferial desde las 10 de la mañana del recinto ferial de Béjar. En toda esta información que estáis viendo aparece en vuestra guía del corredor que se ha enviado por correo y si no os ha llegado siempre la podréis descargar en la página web del Ultrela Cobatilla, ¿vale? Aquí lo que os estamos mostrando es donde está la ubicación de los lugares importantes en cada una de las localizaciones. En el punto número uno tenemos el recinto ferial que es donde van a ser la salida, avituallamiento de meta, la zona camper para los que queréis pernoctar en vuestro vehículo y el punto de salida y recogida de los autobuses que van al X-Cross, tanto que hacen Candelario, Béjar y Baños de Montemayor. En todas las páginas que aparece en ubicaciones, si os lo pone ahí en rojo, si tocáis el número os abre Google Maps con la ubicación del lugar. En el recinto ferial aquí tenéis cómo va distribuido la zona, no me voy a parar mucho en esto, lo tenéis en la guía del corredor. Ubicaciones en Baños de Montemayor, en el número uno tenemos donde se ubica la salida y también es el avituallamiento de la distancia ultra en Baños de Montemayor, que lo veremos más adelante. Y en el número dos donde os va a dejar el autobús para los que lo necesitéis. Ubicaciones en Candelario, en el uno tenemos la zona de llegada y punto de paso del resto de carreras hasta llegar luego a Béjar y en el punto número dos las salidas de los autobuses del X-Cross. Vamos con las condiciones meteorológicas. Parece ser que nos va a respetar bastante la climatología, que vamos a tener un día bueno sin exceso de viento, sin temperaturas extremas, ni de calor ni de frío, o sea que parece ser que vamos a tener muy buena temperatura. De todos modos siempre revisar vosotros las aplicaciones que tengáis para consultar condiciones meteorológicas, pero pues vamos a tener sensaciones térmicas arriba en cota alta entre los 7-5 grados de temperatura, primera hora, pero sin un viento excesivo ni de más, así que va a ser bueno el tiempo. Vamos con material obligatorio, ¿vale? Zapatillas de correr por montaña, chaqueta con membrana, camiseta térmica de manga larga, malla larga. Me paro aquí para deciros, no es necesario llevarla puesta, si es necesario llevarla en la mochila, por normativa de reglamento FEDME, ¿vale? Muy importante, hay que llevarla. Hay que llevarla aunque no la llevéis puesta, podéis correr con pantalón corto, con mallas cortas, lo que queráis, pero la malla larga o la camiseta de manga larga y la chaqueta con membrana tiene que ir en la mochila. Y el resto del material igual, gorro, guantes, aunque no lo uséis, tenéis que llevarlo. Las dos mascarillas, una que ahora lo hablaremos más adelante, puesta en la salida, y otra como material obligatorio, manta térmica, reloj GPS con el transmitido, teléfono móvil con sonido y batería, y guardado el número de la organización que lo vais a tener en el dorsal o lo tenéis al final de la guía del corredor también. En el ultra frontal con luz roja hasta las ocho y media de la mañana de forma obligatoria y luego lógicamente para los que se haga de noche, silbato y sistema de hidratación con capacidad para un litro. Todo esto a nosotros no da igual que lo llevéis en una mochila, en una riñonera o en un pantalón con bolsillos. Lógicamente todo esto para la distancia ultra no entra en un pantalón con bolsillos, entonces lógicamente vais a tener que llevar mochila. Para la distancia trae prácticamente el mismo material obligatorio, excepto el frontal, que sí que es recomendado en la primera hora de la carrera pero no es obligatorio. En el X-Cross el material obligatorio se reduce muchísimo, de hecho obligatorio como tal son las zapatillas y el móvil encendido. Se aconseja, dependiendo ya como os guste correr, si más abrigados o menos, pues un cortavientos o manguitos va a hacer buen tiempo, por lo tanto no es necesario. Para los que se os vaya a ir la distancia que sepáis que vais a hacer un poquito más de tiempo, pues os recomendamos que llevéis sistema de hidratación porque la subida se os puede hacer larga y os puede apetecer beber durante la subida. En todas estas páginas que habéis visto material obligatorio, tenéis los links para ir a descargar el GPS, el traje GPS, tanto desde Wikiloc como desde la página web. Tema nutrición, balizaje y medidas COVID. Nuestro patrocinador de alimentación, de suplementación es NutriSport y os ponemos esto porque para aquellas personas que podáis ser celíacas o alérgicos a la lactosa, que sepáis que estos alimentos no son alérgenos respecto a estos asuntos que acabamos de convencionar. Balizaje. Las partes del recorrido que se hacen en el horario nocturno van balizadas con cinta reflectante, tanto cinta normal blanca y roja como unos dispositivos naranjas que tienen en la punta reflectante. El resto como va balizado, con cinta blanca y roja normal y banderines rojos en la zona de alta montaña donde no hay ningún elemento que colocar cinta. Medidas COVID. Va a haber distancia de seguridad en la salida y es obligatorio llevar puesta la mascarilla hasta que se dé la salida. Cuando llevéis unos metros ya os las quitáis, que veis que estáis separados. Mientras tanto, durante el recinto ferial, entrega de dos sales en habituallamientos que se produzcan dentro de la instalación con más seres de la cobatilla, por ejemplo, es obligatorio que os pongáis la mascarilla. Después, lógicamente, pues no. Y siempre aludimos a la responsabilidad de cada uno a que hagamos el evento seguro. Y empezamos a hablar ya del tema técnico del evento, de las carreras de la distancia, y os dejo a Álvaro que os va a comentar todas las cosas. Bueno, pues en tema de recorridos, prácticamente va a ser igual que el año pasado, nada más que retomamos la bajada a la laguna en las dos carreras largas, que el año pasado no pudimos por la climatología. Y les voy a empezar a comentar, el ultra y el maratón van a compartir prácticamente toda la carrera hasta la dehesa. Y luego el X-Cross comparte toda la carrera con ultra hasta Candelario, desde Baños. En la distancia ultra, pues como otros años, se sale de Béjar, subimos a la cobatilla por el Alaíz, bajamos a Candelario por el Risco del Águila, subimos hasta el travieso, hasta la cuerda, por todos los cortafuegos de la carretera del travieso, y ahí es donde el año pasado no pudimos bajar a la laguna. Este año sí bajamos a la laguna y subimos por el arrastradero hasta La Ceja, para ir luego al Torreón, Ollamoros y a la dehesa. Ahí se separaría con el maratón. La ultra sigue por Navamuño a subir a La Muela, para ya empezar por el Valle del Ambroz, bajar a Herbás, subir a La Garganta, bajar a Baños, subir a Puerto, de Puerto a la última subida a Peña Negra, y de Peña Negra, o sea, desde Baños ya cogíamos también el recorrido del X-Cross, Baños-Puerto, Puerto-Peña Negra, y de Peña Negra ya es todo bajada por el Pantano hasta Candelario, y de Candelario por la Canaleja a Béjar, hasta Béjar ya es menos técnico y más horrible. Aquí tenemos los kilómetros y los horarios de corte. Los hemos puesto bastante amplios, pero no hay que descuidarse. Sobre todo en la sierra es muy lenta la carrera y no hay que ir con prisa, porque luego lo puedes pagar, pero hay que ir un poco viendo los horarios de corte. Y a ver, este es el que me preocupa a mí, el corte en la dehesa a las 5 menos cuarto. Es bastante amplio, pero hay que ir controlando el tiempo para llegar a ese corte. Si el que no llegue a esa hora lo vamos a tener que quitar de la carrera porque queda más de la mitad de la carrera y no garantizamos que luego llegue a meta a las 2 de la mañana como tenemos el horario final. En esta diapositiva pues tenéis todos estos datos. Aquí tenemos todo lo que incluye cada avituallamiento, donde están todos los avituallamientos que están en los puntos más importantes y de acceso con coche, para familiares y gente acompañantes también. En la cobatilla estará dentro de las instalaciones y como ha dicho Alberto, pues es uno de los avituallamientos que hay que tener la mascarilla puesta. En el travieso tenemos el segundo avituallamiento. Al bajar a Candelario hay un paso ahí al lado del parking que ahí puede haber muchos familiares viendo pasos de los corredores, pero hemos decidido que no ponen avituallamiento porque es la carretera y se colapsaría mucho. Entonces hay que bajar desde la cobatilla a Candelario y volver a subir al travieso. Es un tramo bastante largo, así que tomarlo con calma y hidrataros y avituallar bien. Luego en las lagunas del Trampal solo hay agua, en Ollamoros solo hay agua y hasta la dehesa no tendríamos otra vez avituallamiento completo. Es la zona de sierra, es lo más lento y lo más largo del recorrido. Así que es una zona con cabeza, sin prisa pero sin pausa. Es lo más técnico y donde la mayoría de la gente suele gastar todas las fuerzas y sin pensar en los que viene después. De ahí para adelante ya todos los avituallamientos son prácticamente completos. Ya no vais a tener falta de nada en ninguno de ellos. El trail, como he dicho, pues comparte todo el recorrido con el ultra, quitando que en la dehesa enlaza directamente en el pantano por una pista al lado de un canal. Y prácticamente es eso. Aquí os voy a contar, bueno ya os lo he dicho, el recorrido del maratón. Quiero que tengáis cuidado, sobre todo la primera bajada desde la cobatilla hasta candelario, la bajada del risco de águila, arriba del todo es bastante técnico. Está muy roto este año y no hay que bajar rápido porque es mejor guardar. Y guardar tobillos, guardar piernas. Luego, la segunda bajada, que aunque parezca que es corta, donde bajamos al kilómetro 23, la bajada a la laguna también es muy técnica. Y más técnica aún es la siguiente subida, que es todo por bloques, el arrastradero que llamamos, hasta quedamos con la ceja. En la ceja y torreón, paso del diablo y amoros, también sigue siendo muy técnico. Hasta que no llegamos a la dehesa no podemos levantar la vista del suelo porque es un terreno muy roto, muy técnico, piedras, alta montaña y es donde podemos tener la mayoría de los percances. De la dehesa para adelante ya son todos senderos, caminos abiertos, bien pisados, ya no habría ningún problema, lo único la falta de piernas. Pero en lo que a técnico se refiere es toda la parte central, la primera parte de la bajada de la cobatilla y toda la parte de la sierra. Repito que es muy técnico. Esta carrera es bastante dura, este año se va a 44 kilómetros y hay que saberla gestionar muy bien. Se va a ir una hora a los primeros, bien a gusto, una hora más larga que otros años. Igual los habituallamientos comparte con el ultra, como hemos dicho, quitando la laguna del trampal y el llamoros que solo tienen agua. Los demás son prácticamente completos para que cojáis bien de todo, guardando las distancias de seguridad y las medidas COVID y tengáis para afrontar los kilómetros que os quedan hasta el siguiente habitamiento. Y la distancia X-Cross, que sale de baños, sale de baños por la calzada romana, coge un trozo de vía verde, todo eso muy corrible, hasta Puerto. A partir de Puerto subimos a Peña Negra por el sendero de toda la vida aquí de Peña Negra. Es muy empinado para la gente que va a hacer el cross, es la subida dura, pero se hace bien. Está muy limpio, lo acaban de limpiar, muy bien marcado y no tiene ninguna dificultad. Una vez que llegamos a Peña Negra, la bajada ya es corredera, es pista, entre pinares y pasamos el puente y ahí sí que viene un poco zona técnica, pero todo de correr y hasta Candelario. Y los habitamientos del X-Cross, pues igual, coinciden con los del ultra y prácticamente completos, quitando en Puerto, que solo tendríamos agua y gominolas, frutos secos y demás. Os dejo Alberto con que acabe la presentación. Pues hasta aquí briefing técnico, cualquier duda estamos a vuestra disposición, tener la información de contacto al pie de página y tanto en web o en la guía del corredor encontraréis teléfono, correo electrónico o por las redes. Esperamos que hayáis cogido la última información y que disfrutéis al máximo del evento que hemos preparado con tanto cariño para vosotros.